Buenas tardes, mi nombre es Gladys Medina, soy de la Federación de Servicios, soy delegada de personal de un hotel de cinco estrellas, soy camarera de piso y hoy les vengo a hablar de una lucha, un trabajo que se está haciendo para dignificar el trabajo, las condiciones laborales de las camareras de piso. Es notoria, es visible esta campaña, de hecho estamos saliendo en los medios día sí, día no, somos portadas de los periódicos, nos entrevistan, cadenas como Antena 3, Televisión Española, Telecinco. Es una lucha que tiene mucho sentimiento, pero no es nueva, es una lucha que creo que hoy lo que debemos es hacer hincapié y recordar a aquellos compañeros que desde hace más de 35 años vienen luchando por los derechos de todos los trabajadores y en especial de las camareras de piso. Los compañeros de servicios han conseguido que tengamos una categoría profesional, han conseguido que se nos pague según esta categoría profesional. Tal vez con no tantos medios, con no tanta tecnología, con pangartas hechas a mano, pero con mucha ilusión, con convencimiento de que la lucha sindical es el único camino, de que la lucha está en la calle, con la unión. Es por esto que hoy me da mucha tristeza y me apena muchísimo el ver cómo todas esas condiciones, cómo esos derechos que han conseguido nuestros compañeros a lo largo de tantos años nos lo han venido a quitar de un plumazo. Con las reformas laborales, con el descrédito hacia los sindicatos, con la campaña del miedo. Siempre recuerdo una frase que dice una veterana nuestra que es que hemos vuelto a la casilla de salida. Tenemos que volver a recuperar todo lo que esos compañeros han conseguido. Las camareras de piso hoy en día somos el ejemplo claro del atentado que se ha hecho contra los derechos laborales. La externalización del servicio es una práctica que están utilizando los empresarios para abaratar costes. En una industria, la industria turística, perdón, ¿tiene agua? Gracias. En una industria, en la industria turística, la cual no ha sufrido crisis. Nosotras, como decía, somos la cara B de ese turismo, de lujo, de esas cinco estrellas. Somos la cara oculta, la que no se veía. Pero ahora, gracias a lo que para mí es lo más importante que hemos conseguido con esta lucha es empoderar a estas compañeras, hacérselos creer, que crean que somos dignas de tener un trabajo digno. Nuestro mensaje, el mío en particular, cuando he salido en los medios de comunicación, si bien era para conseguir mejoras, llegar a los partidos políticos, llegar a la patronal, era especialmente hacia mis compañeras. Hacia las compañeras que hasta este momento lloraban por los pasillos de los hoteles, a escondidas de las gobernantes, a escondidas de los superiores, pero no se animaban a unirse. Entonces, por esto, una de las cosas más importantes que hemos conseguido con la publicación del libro de las que limpian los hoteles, que lo tengo que decir, porque la verdad que ha sido una herramienta muy importante. Este libro es un recopilatorio de testimonios reales de compañeras que ha servido para que en cada sitio que se ha ido a exponer, a presentar este libro, no solamente sepan la existencia de este libro, sino que cuando se han marchado, ha quedado allí un grupo organizado de mujeres que ha continuado esa lucha desde su sitio. Yo vengo de Tenerife, y allí nos hemos organizado a través de las redes sociales, medio que creo que tenemos que aprovechar ahora las nuevas generaciones para utilizarlo en pro del movimiento sindical. A través de las redes sociales, estas compañeras también les hemos ayudado a perder el miedo. Y están convencidas de esto, de que merecen tener un trabajo digno. También hemos tenido muchas dificultades, ya contábamos con esto. Incluso algunas compañeras han ido a por ellas. Cuando hemos salido a denunciar, han ido especialmente a ese acoso y derribo que hacen las empresas para callarnos, incluso utilizando a los propios compañeros para quitarlas de los comités de empresas. Si me está viendo la querida compañera Rosa sabe de lo que le estoy hablando. Pero tengo que decirles que continúan comisiones obreras, que es de donde tiene que estar. También el descrédito. Hemos contado con que no crean que esta lucha, que este movimiento tenga motivos suficientes. Me he encontrado con personas mayores que me han dicho, pero ¿de qué te quejas si a ti te pagan para esto? Si es verdad, he elegido ser camarera de piso. Otras lo han tomado como una opción, como una salida laboral. Pero no he elegido ser explotada. No he elegido que una empresa de la noche a la mañana me quite todos mis derechos, me expulse de esa empresa, me pase a una empresa externa, pase a perder todos los derechos. Muchos. Gracias. Pase a estar por fuera de los convenios colectivos. También quiero decir que con esta campaña hemos conseguido que la clase política, que los intelectuales nos escuchen. Hemos llevado propuestas a cabildos, hemos estado en el Congreso de los Diputados, hemos expuesto esta situación a la sociedad entera y es solamente así, con la denuncia pública, que podamos conseguir llegar hasta el final. Llegar a que el día de mañana, las compañeras que vengan, nosotras mismas, podamos llegar a una jubilación digna. Podamos obtener, que es una de las cosas a las que aspiramos, una jubilación anticipada. Que se reconozcan nuestras enfermedades profesionales. Poder dejarle a nuestros hijos un trabajo digno, que no les suponga perder la salud en ese trabajo. Así que yo quiero decirles a todos, especialmente a Comisiones Obreras, que muchas gracias por acompañarnos en esta lucha, por acompañar a las camareras de piso desde hace años y ahora más que nunca, prestándonos todo tipo de medios, creyendo en nosotros, en nuestra lucha. Quiero también decirles especialmente a mis compañeras que los grandes no son tan grandes y nosotras somos más. Muchas gracias a todos. Como ven, estoy bastante nerviosa. Pero creo que con la que se nos viene es bueno no olvidarnos de cómo se consiguen las cosas con trabajo. estando cercanos a los problemas de la gente, estando cercanos a lo que nos demandan las camareras de piso, por ejemplo. Muchas gracias a todos otra vez. Viva la lucha de la clase obrera y viva Comisiones Obreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!